¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a una nueva clase en vivo. Yo soy el Chef Mawegleton y estoy muy contento porque hoy vamos a preparar unas garnachas típicas del norte, los empalmes. Y como hay que hacer esto a la mexicana, nuestra acompañante estrella va a ser sidralmundet sabor manzana, el refresco mexicano por excelencia. ¿Están listos para comenzar? Lo primero que voy a hacer es poner a dorar un poquito nuestro chicharrón, entonces ya tengo mi sartén bien calientito, agregamos nuestro chicharrón y en lo que se pone un poquito dorado voy a hacer nuestra salsa. Entonces dejamos aquí nuestro chicharroncito que se empieza a cocinar lentamente, que se empieza a hacer un poquito doradito y de este lado vamos a hacer nuestra salsa con la cual vamos a acompañar nuestro chicharrón. ¿Qué lleva nuestra salsa? Bueno voy a ponerle caldo de pollo, buena cantidad de caldo de pollo, listo. Ojo, estoy agregando cebolla tatemada, un cuarto de cebolla bien tatemadita, le va a dar muy buen sabor, ahumadito, rico, ligeramente dulce porque la cebolla es ligeramente dulce. Vamos a agregar chile guajillo, dos piezas, dos o tres piezas de chile guajillo y también voy a agregar ajo, un diente de ajo bien tostadito. Entonces ya tengo mis ingredientes en la licuadora, vamos a licuarlos y ya está casi listo mi chicharrón para ponerle la salsa. Muy bien, ya quedó nuestra salsa bien rica, la verdad es que huele delicioso. Mi chicharrón ya está ligeramente dorado y vamos a agregar entonces nuestra salsa. Listo, agregamos toda nuestra salsa, mezclamos un poquito y ahora vamos a sazonar. Entonces recuerden, pimienta negra, un poquito de sal, ahí está y ahora vamos a agregar nuestros frijolitos, ¿ok? Frijoles negros refritos aquí tengo, vamos a mezclarlo muy muy bien y vamos a dejar que esto se cocine a fuego bajito hasta que esté un poco más espesa la mezcla, ¿ok? Vamos a mezclar muy muy bien, ¿no saben qué rico huele? Y la mezcla me encanta, el doradito del chicharrón, la textura de los frijoles, la salsa que inmediatamente empieza a oler delicioso. Ya está casi listo mi relleno, vamos a ponerle a fuego bajito y ahora sí vamos a agregar nuestra manteca de cerdo que se vaya derritiendo muy lentamente. Recuerden que en Kiwi Limón estamos listos para responder todas sus preguntas en los comentarios. Cuéntenos, ¿ustedes ya conocían los empalmes norteños? La verdad es que huele esta cocina delicioso. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una tortilla y con la ayuda de una cucharita vamos a untar perfectamente bien, que tenga buena cantidad de relleno con su chicharroncito, con sus frijolitos y ahora con otra tortilla vamos a cerrarlo y recuerden que mientras mi manteca ya está casi derretida, es más, ya está toda derretida, vamos a dejar que se caliente un poquito más y ahora sí con la ayuda de nuestra otra tortilla cerramos perfectamente bien, le damos la vuelta, hacemos este movimiento para que las dos tortillas se llenen de nuestro relleno y ahora sí las pasamos directamente a nuestra manteca, nada más a que se doren un poquito por ambos lados, ¿ok? Entonces vamos a subirle a fuego alto, dejamos que se dore de este lado y con mucho cuidado le damos la vuelta. Dejamos que se dore del siguiente lado y ahora sí vamos preparando con nuestra salsita y nuestra cuchara para acompañar nuestros empalmes. Ya está casi lista, vamos a dejarlo tantitito más que le caiga toda la grasita, toda la manteca de cerdo. Listo, ahora sí, ya está bien doradito mi empalme y vamos a sacarlo con mucho, mucho cuidado vamos a dejar que se escurra el exceso de grasa, ahí está, lo pasamos a nuestro plato y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle una muy buena cantidad de salsa, vean nada más que delicia, ahí está. Y acompañamos con Cidral Mundet sabor manzana, Emidrio, el mejor amigo de las garnachitas mexicanas. Ahora sí amigos, ha llegado la hora de despedirnos y no olviden compartir este Combo Mexa con su familia y amigos, denle like, guárdenlo, compartan este vídeo y recuerden yo soy el Chef Mauegleton y nos vemos la siguiente clase. ¡Salud!